bienvenidos nuevamente a su canal deliciosos recetas hoy helado de calabaza para esta receta vamos a necesitar 500 mililitros de nata para montar 395 gramos de leche condensada 10 clavos dulces una cucharadita de canela molida media cucharadita de jengibre rallado y como ingrediente principal una calabaza o auyama déjame en los comentarios como le llaman en tu país vamos a proceder a cortar nuestra calabaza por la mitad una vez esté cortada vamos a clavarle los clavos dulces esto nos va a ayudar a aromatizar nuestra calabaza luego envolveremos las calabazas en papel aluminio y la llevaremos al horno a 200 grados unos 45 minutos o hasta que éstas estén blandas aprovecho para mandar un especial saludo a maría fernanda que nos ve desde murcia españa déjame en los comentarios de qué país me ves tú para mandarte un saludo especial en el próximo vídeo una vez listas vamos a retirar las semillas y los clavos y vamos a coger 400 gramos de la pulpa de la calabaza y lo vamos a reservar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación todas para que estés al tanto de los nuevos vídeos que subimos y si te está gustando esta receta regálame un like que con él me motivas a seguir haciendo recetas como ésta muy bien una vez tengamos los 400 gramos de calabaza fría vamos a proceder a mezclar los ingredientes vamos a poner en un bol la calabaza vamos a ponerle la canela el jengibre la nuez moscada y por último la leche condensada una vez todos los ingredientes en el recipiente vamos a mezclar estos muy bien este lado aparte de delicioso es saludable ya que contiene la calabaza como ingrediente principal y la calabaza nos aporta algunos beneficios tales como la pérdida de peso porque son ricas en fibras nos ayuda a la visión porque su riqueza de betacaroteno se convierte en vitamina a en el cuerpo y la vitamina a es esencial para la salud de los ojos su betacaroteno también nos ayuda a proteger la piel de los rayos uva del sol así que nada una vez lista la mezcla la reservamos y ahora nos vamos con la nata para montar que tiene que estar muy muy fría y la ponemos en un bowl y la llevamos a la máquina batidora si no tienes máquina con una varilla manual unos 3 a 4 minutos tendrás lista tu nata ya montada muy bien ya tenemos la nata montada y vamos a proceder a mezclarla de forma envolvente con nuestra calabaza de esta manera mantendremos la cremosidad del helado una vez lista debería de quedar con esta consistencia perfecto ahora vamos a ponerlo en un molde rectangular para llevarlo al congelador una vez puesta la mezcla en el molde vamos a tapar con papel de horno o papel vegetal toda la superficie del helado y vamos a llevar al congelador mínimo 12 horas no te olvides de poner el papel ya que éste va a evitar que cristalice muy bien y así ha quedado nuestro helado después de las 12 eternas horas y como se acerca a nuestro momento favorito el disfrutar de esta delicia no sin antes darte las gracias de todo corazón por haber visto el vídeo hasta el final y hasta una nueva receta suscríbete ¡Suscríbete al canal! Diós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!